En acción Cuando por el medio piden la atención Todo bien, aquí con el flaco estamos al cielo Del señor que trae el sombrero, porto el charolón Y al millón para dar peleas somos un equipón Todo al cien, soy el güero reina y tranquilo me ven Super es la que porto siempre para responder Equipón para las peleas y entrar en acción Duracell es la camioneta en la que a mí me ven No confunden con militares, la gente que en estos lugares Porque vestimos camuflajes y carros con duro blindaje No navegamos bien pendientes, porque existen inconvenientes Recorriendo la rancherada, bien belicanda mi plebada Todo al cien, soy el güero reina y tranquilo me ven Super es la que porto siempre para responder Equipón para las peleas y entrar en acción Duracell es la camioneta en la que a mí me ven Que si bacata fue mi cuna, que no les quede ni una duda Que tengo pinta de ranchero, porque ven que porto sombrero Aquí rifa la sombrereza, del mayo traemos la cabeza No pregunto que voy a mesa, tengo la puntaria presenza Música 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 Gracias por ver el video.